Halle la ecuación de la hipérbola con centro en el origen, cuyo eje imaginario esté en el eje X. Cada uno de sus lados rectos mida 8 y su excentricidad sea de 1 tercio de la raíz cuadrada de 17. El centro de la hipérbola está en el origen. Bien, el eje imaginario está en el eje X. Si el eje imaginario está en el eje X, entonces el eje real está en el eje Y. Y como el centro de la hipérbola está en el origen, entonces la ecuación tendría que tener esta forma. Es la forma de la ecuación de una hipérbola que tiene su centro en el origen y su eje real está en el eje Y. Obviamente, el eje focal coincide con el eje Y. Para obtener la ecuación que nos piden, necesitamos la A cuadrada y la B cuadrada, o la A y la B. El problema dice que cada uno de los lados rectos de la hipérbola mide 8. O sea, los lados rectos miden 8. Y esto es 2B cuadrada sobre A. También nos dice el problema que la excentricidad de la hipérbola es de 1 tercio de la raíz cuadrada de 17. Y sabemos que esto es C sobre A. Podemos emplear estas dos ecuaciones junto con esta. Esta ecuación la cumplen todas las hipérbolas. Para encontrar A y B. O A cuadrada y B cuadrada. Porque de esta ecuación se concluye que si esta A la paso a multiplicar de este lado obtengo un tercio de la raíz cuadrada de 17 por A. Esto es C. Y de esta ecuación puedo despejar B cuadrada pasando esta A a multiplicar de este lado. y este 2A a dividir y obtengo 8A sobre 2. Esto es B cuadrada. Esta A la pasé a multiplicar al 8. Y este 2 lo pasé a dividir. Y 8 sobre 2 es 4. Entonces esto sería 4A. O sea que B cuadrada es 4A. De aquí, de esta ecuación se puede obtener C cuadrada elevando al cuadrado a ambos lados de la ecuación. Si lo hago, obtengo aquí elevo al cuadrado y aquí también llego a que C cuadrada o sea esto es igual a un tercio al cuadrado es un noveno. Raíz cuadrada de 17 al cuadrado es 17 a cuadrada. Esto es C cuadrada y esto es 17 novenos de A cuadrada. Entonces, tengo que B cuadrada es 4A y C cuadrada es 17 novenos de A cuadrada. Estos dos resultados los puedo usar aquí. En lugar de esta C cuadrada puedo poner 17 novenos de A cuadrada. Lo voy a hacer. 17 novenos de A cuadrada. Esto es igual a A cuadrada más B cuadrada. pero B cuadrada es 4A. Sería aquí más 4A. Esta ecuación contiene únicamente A. Puedo resolverla para esa letra. Primero voy a eliminar las fracciones. Voy a multiplicar la ecuación por 9. 17 novenos de A cuadrada por 9 pues elimina este 9 con este 9 y me queda 17A cuadrada. Esto es igual a 9 por A cuadrada 9A cuadrada más 9 por 4A 36A. Estos términos los voy a pasar a restar de este lado y obtengo 17A cuadrada menos 17A cuadrada menos 9A cuadrada es 8A cuadrada. esta ecuación es divisible entre 4 porque este 8 es 4 por 2 y este 36 es 4 por 9. entonces dividimos la ecuación entre 4 o sea multiplicamos por un cuarto esto me da 8A cuadrada entre 4 es 2A cuadrada menos menos 36 entre 4 es 9 sería aquí 9A 0 entre 4 es 0 esto es igual a 0 esta ecuación se puede resolver factorizando voy a factorizar la A acá voy a seguir A por 2A menos 9 es igual a 0 esta ecuación implica o bien que la A es 0 o que 2A menos 9 es 0 voy a seguir arriba la A es 0 o bien 2A menos 9 es 0 o sea para que esta multiplicación de A por esto me de 0 o este factor es 0 o este otro factor es 0 resulta que la A no puede ser 0 la A es positiva así que desechamos este valor y de aquí podemos despejar un valor de A que sería cuál pasamos este menos 9 de este lado como 9 obtengo 2A igual a 9 luego el 2 lo pasamos a dividir A me queda que es 9 medios ya tengo A de una vez puedo obtener A cuadrada lo voy a ocupar si A es esto entonces ¿cuánto es A cuadrada? pues elevó al cuadrado esta fracción sería 81 entre 4 elevé al cuadrado a ambos lados aquí y aquí y obtengo esto la B cuadrada también la ocupo B cuadrada es 4 por A o sea 4 por 9 medios lo cual es pues 4 entre 2 es 2 por 9 18 ya tengo la A cuadrada y la B cuadrada ahora la sustituyo aquí en esta ecuación y llego a Y cuadrada sobre A cuadrada o sea sobre 81 entre 4 menos X cuadrada sobre B cuadrada o sea sobre 18 esto es 1 esta ecuación se puede poner así este 4 multiplica Y cuadrada ahora voy a escribir esta ecuación de tal forma que no aparezcan fracciones para hacerlo voy a hacer esto 4Y cuadrada sobre este 81 es 9 por 9 y este 18 es 2 por 9 esto debe ser 1 ¿por cuánto debo multiplicar la ecuación para que desaparezcan las fracciones? debo multiplicar por uno de estos 9 que está repetido está aquí y está aquí por 9 y también por los factores que no están repetidos este 9 y este 2 o sea este 9 estuvo aquí y aquí también está repetido y este 9 y este 2 son los otros factores que multiplican a ese 9 que está repetido que sería este 9 y este 2 multiplicando por esto desaparecen las fracciones voy a hacerlo esto por el primer término pues resulta que este 9 y este 9 se cancelan con este 9 y este 9 y me queda 2 por 4y por 4y cuadrada que es 8y cuadrada menos ahora esto por este término resulta que este 2 y este 9 se cancelan con este 2 y este 9 me queda este 9 por x cuadrada esto es ahora 9 por 9 por 2 por 1 pues 9 por 9 es 81 por 2 162 por 1 162 voy a dejar esta ecuación como la respuesta para el problema también se podría dejar esta esta ecuación